Hola muy buenas, hoy os presento un vídeo muy especial que es la visita que he hecho a los jardines Santa Clotilde en Jodemar, es decir, The Gardens of the Dragon, donde se rodaron escenas icónicas de esto, de la última temporada de la Casa Dragón. ¡Vamos con ello! Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle a me gusta en los vídeos, muchas gracias por compartir los vídeos y muchas gracias por suscribiros al canal, son especiales como siempre a los nuevos suscriptores y bueno, este vídeo que hago aquí en verano, como siempre, antes de hablar en sí de los jardines, tengo que hacer un par de avisos previos, lo primero, seguro que ya sabéis que ya compartí los ganadores del sorteo de los libros de Canciones y Fuego, como estos de aquí, las nuevas ediciones españolas, gracias a Penguin Random House España, todavía no he podido enviarlos, pero bueno, los mandaré próximamente, de los 5 ganadores solamente un nuevo vídeo en España, así que a los ganadores que vivís en Hispanoamérica, pues bueno, tardan todavía un poco los libros en enviarse, en lo que pasa con los envíos internacionales, pero bueno, muchísimas gracias a todos por participar, tuvimos más de 300 citas de Canciones y Fuego diferentes, una absoluta locura, y bueno, estoy súper agradecido por ello, y bueno, solamente quería comentar algo en este vídeo, porque la semana pasada no subí un vídeo normal, sino que hice el vídeo con Federica, el vídeo especial de Orgullo LGTB, de personajes LGTB en la Danza de los Dragones, y también quería avisar, aviso, me gusta siempre avisar con un poco de margen, que a final de mes tendréis como siempre el directo mensual del canal, que en este caso va a ser el martes 28, martes 28 de julio, dentro de dos semanas, cuando esté rodando este vídeo, y bueno, si, antes de, o sea, haré ese vídeo, después de ir al Festival Jesús de Avilés, donde llevo yendo siete años, y que en este caso, pues voy a ir con mis amigos de la Sociedad Tolkien Española, que hacemos un montón de eventos muy chulos allí en el festival, así que si vais por Asturias, si vais por Avilés, me vais a ver allí, como llevo yendo siete años a Asturias, es mi festival de literatura favorito del mundo, así que ya digo, voy a estar en Girona, voy a estar a final de mes en Asturias, en Avilés, como llevo yendo tantos años, y bueno, no me enrollo más, y vamos por fin a hablar de esta maravilla, de The Gardens of the Dragon, en Lloret de Mar. Bueno, Los Jardines Santa Clotilde, para el que no los conozca, quien no haya leído lo que he escrito en los terrenos sobre ello, es una obra paisajística de las más destacadas de España, es un jardín que sí quiere seguir el estilo de los jardines tradicionales italianos del siglo XVI, pero en este caso, pues es un jardín más moderno, es un jardín construido en 1919, como ya sabéis, está ubicado en Lloret de Mar, provincia de Girona, entre Girona, la ciudad de Girona y la ciudad de Barcelona, más o menos un poco a medio camino, y un entorno realmente precioso, como veis ahora, vais a ver el vídeo y vais a ver, pues bueno, un poco más cómo son los jardines por dentro, que eso llegará más adelante, es una construcción realmente espectacular, hay unas vistas al mar Mediterráneo preciosas, está justo enfrente de la cala Guadella, que es una cala muy bonita, donde tengo que decir que se probaron escenas de House of the Dragon, aunque finalmente no se llegaron a aparecer en la serie, pero sí que se grabaron algún tipo de escenas allí, estoy todavía investigando cuáles, la producción de HBO FU hermética con ese rodaje, yo recuerdo que descubrí que se estaba rodando en Lloret de Mar, pues prácticamente el último día que se estaba grabando allí, yo había preguntado a mis fuentes locales, pregunté a varios periodistas de Girona y de Barcelona, y todos me dijeron que era un rodaje cerrado, pero que era un anuncio de coches, que podría haber alguien famoso, de ahí que fuera tan cerrado, pero que era bueno, que iba a ser un anuncio de coches y que no tenía que ver nada con Juego de Tronos, yo insistí mucho, y al final descubrí el secreto ya cuando era algo demasiado tarde, pero bueno, sí que evidentemente fue un éxito el rodaje, y como ya sabéis, ha aparecido en la serie La Casa del Dragón. Como digo, es un jardín construido en 1919, siendo este estilo de los jardines clásicos italianos, con unas vistas preciosas al mar mediterráneo, y bueno, lo que os quería comentar antes de que veáis los jardines en vídeo, la visita que yo hice, explicar un poco cómo funciona The Gardens of the Dragon, qué es The Gardens of the Dragon, qué es esta visita, por qué he estado allí. Bueno, The Gardens of the Dragon es el nombre que recibe unas visitas especiales a los jardines Santa Clotilde, que son jardines que se podían visitar de forma habitual, pero el ayuntamiento de Lloret de Mar, a través de Lloret Turisme, Turismo Lloret de Mar, que es quien es responsable evidentemente de promocionar el turismo en Lloret de Mar, que es una ciudad que ya tiene mucho turismo, pero quieren traer además el turismo interesado en series y películas, pues bueno, ha creado unos tours específicos sobre las localizaciones de Santa Clotilde, de los jardines, donde se rodó La Casa del Dragón. Han decidido crear un tour especial, ambientado, con información específica, y que se centra no tanto en la historia de los jardines, en el marqués de Rivaranta, que es el que los decide construir, en el arquitecto que tiene la idea, eso se menciona por supuesto en la visita, pero se centra especialmente en lo que tiene que ver con La Casa del Dragón, narrando un poco las historias que suceden en La Casa del Dragón, en la serie de HBO, en el spin-off de Juego de Tronos, y no solamente eso, sino también intentando transmitir por qué se ha rodado allí La Casa del Dragón, y evidentemente qué lugares de los jardines, que aunque no son muy grandes, pues sí que se pueden recorrer pasado un tiempo, qué lugares de los jardines representaron exactamente a qué escenas de La Casa del Dragón. Más adelante en el vídeo vais a ver los vídeos que grabé en mi visita, y ahí vais a poderlo verlo con todo detalle, pero quería primero de todo introducirlo. Los The Gardens of the Dragón son visitas guiadas, como ya sabéis a los jardines, son muy baratas, valen 6 euros, que es lo que te valen en Madrid dos cervezas, dos cervezas pequeñas, una pinta igual te vale 6 euros, incluso 6 euros para público general, pero hay 3 euros de entrada reducida, incluso en algunos supuestos se encuentra gratis, es realmente muy económico. La visita dura en torno a media hora más o menos, como digo, los jardines, pues hombre, no son pequeños, pero tampoco son gigantescos, no es Versalles, y lo que quiero decir es que este mes de julio las visitas se están realizando todos los viernes, en catalán y en castellano, cuando suba los vídeos vais a ver que hay parte de la visita en catalán y parte de la visita en castellano, porque creo que además así se muestran las dos cosas, y porque bueno, digamos que por cierto problema con el tren no pude llegar justo a la hora en que empezaba la visita en castellano, pero bueno, creo que el catalán se entiende perfectamente y sobre todo para que veáis la belleza de los jardines. Además de eso, en agosto se van a realizar también las visitas en inglés, para aquellos que quieran visitar el tour, como he dicho, Jure tiene mucho turismo, para aquellos que quieran acudir a ver la visita guiada en inglés, pues en agosto vais a poder ir. En cualquier caso, ya digo, aunque no entendáis catalán, yo creo que si vais a la visita en catalán y sabéis castellano vais a entenderlo perfectamente, y si vais en agosto las visitas en inglés, yo estoy seguro que si tenéis cualquier duda, los guías que son súper, súper amables, pues resolverán cualquier cosa. Tampoco quiero enrollarme mucho más, porque quiero que realmente lo que veis es en vídeo, la visita a los jardines, evidentemente no he grabado la media hora de visita, porque eso arruinaría la visita por completo. Lo que he hecho es grabar una serie de cortes, son unos 5 o 7 minutos, que bueno, tengáis más o menos una idea general de lo que se rodó allí. Y lo que quiero explicar también antes de ver el vídeo, por si no queda claro, aunque al principio hay como una imagen de los panos de la serie, es que se grabaron tres escenas de la Casa del Dragón en Lloret de Mar, en los jardines de Santa Claus, en The Gardens of the Dragon. ¿Qué tres escenas son? Pues son tres escenas que corresponden al segundo episodio de la primera temporada de la Casa del Dragón, que como ya sabéis aquí lo más experto se llama El Príncipe del Mar Angosto, y las tres escenas son, en primer lugar, la conversación sobre el posible pacto y matrimonio de la ENA, la conversación que tiene el rey Viserys con Corris Velaryon y con Rhaenys, en segundo lugar, esta que tengo aquí, que me parece muy bonita por la luz y por cómo se ven los jardines, que es la conversación que tiene el rey Viserys con la joven Laena Velaryon, y luego el principio de la conversación que tienen Rhaena, Rhaenyra Targaryen y Rhaenys Targaryen. Una conversación que ya sabéis vosotros que es bastante icónica, que apareció en el trailer de la serie el año pasado, esa conversación en la cual Rhaenys le dice a Rhaenyra que como es una mujer nunca podrá gobernar, pues el principio de esa conversación, que la conversación en sí, la mayor parte de ello, tiene lugar en los estudios de HBO de la Warner Bros. en Liversden, en Watford, cerca de Londres, el inicio de esa conversación, cómo Rhaenyra y Rhaenys se encuentran, se saludan, cómo interactúan a través de una especie de ventana, más bien de un pórtico con unas columnas, eso también se rodó en Lloré de Mar, en los jardines, lo que pasa es que aparece muy reducido lo que aparece en la serie frente a las escenas que rodaron Rhaenyra y Rhaenys juntas. Las actores estuvieron allí durante una semana en Lloré de Mar durante el rodaje y bueno creo que me estoy enrollando muchísimo, lo que queréis ver son los jardines así que ya parado de hablar y os dejo con la visita maravillosa a The Gardens of the Drago. La rei Viserys té una trobada amb la princesa Laena. De fet, hi ha dues candidates a casar-se y también. Una, muy clara, y la otra en secret. La que se postula en secret es en este caminete. Si voleu fer fotos, si volu agafar, si us plau, i deu acostar-vos a a la casa. Precisament des d'aquest balcó, ella està preocupada, però no és a Egon el Conqueridor. Abans d'arribar a just al punt exacte on es troben passejant, m'agradaria ensenyar-vos aquesta pèrgola fantàstica que hi ha aquí dalt i tenir una perspectiva diferent del jardín. La part més alta... Està lliure el camí? Està lliure el camí? Podem passar? Sí. A ver, me'n vaig per la pèrgola, si us plau. Sí, sí. M'hires dos anys joan, eh? Jo la vaig igual, eh? Sí, a mi. Ara sí, podem venir. No, per tant, no. No. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Otra imagen de este encuentro es esta escalinata de las sirenas. Gracias. Vais a ver un par de videos de todas las instalaciones que tiene, que son fantásticas. Tiene una piscina con un skybar maravilloso. Tiene una sala de masajes. Tiene un jacuzzi. Tiene una especie de jacuzzi. Tiene un spa. Bueno, es un sitio fantástico. Es un hotel bastante pequeñito. No tiene para... Es un hotel. Pues eso para 20, 25 personas. A foro reducido un hotel bastante selecto, la verdad. Y como he dicho, gracias a Yo de Turismo y al propio hotel, tuve la suerte de hospedarme a mí. Allí para que además me contaran estas historietas tan chulas sobre el hotel. Y bueno, ya digo, yo creo que no me queréis ver tanto a mí, sino ver un poco el hotel. Así que nada, os presento el hotel Casa Coco, que es donde moran los dragones. Donde durmió el rey Viserys. Donde se bañó la princesa Rhaenyra. Donde se tomaba un cóctel, según me ha contado el príncipe... Bueno, no el príncipe. El distinguido almirante de la flota, Corris Velaryon. El mismo lugar en el que la princesa Rhaenyra expedió unos nems. Y luego se iba a pasear por el puerto. Y donde la joven Laena Velaryon, pues en este caso, vivió su primera gran experiencia como una gran actriz en una superproducción. No me enrollo más, de verdad, que soy muy pasado hablando. Y vais a ver ya por fin, de forma breve, el maravilloso vídeo de Casa Coco. Gracias por ver el video. No me vamos a dar ningún masaje que quede grabado. La sauna. Incluso aquí, para hacer ejercicio antes de entrar en la sauna. Por cerrar el vídeo, que es un poco más breve de lo habitual. Ya os he dicho, yo creo que The Garden of the Dragon es una experiencia icónica. Evidentemente no soy neutral, porque he ido allí y lo he visto con mis propios ojos y he podido ir invitado a veces a ir al turismo. Pero de verdad, yo creo que es una visita muy, muy interesante para los fans del mundo de Poniente. Primero son los jardines precios, más allá de que se ha grabado allí Juego de Tronos. Son unos jardines increíbles. Las vistas al mar Mediterráneo, como habéis visto, son espectaculares. He estado de, como he dicho, una cala a la cala de Guadalajara, donde se han rodado muchas escenas de series y películas. En los propios jardines se rodó un anuncio en el cual sería Peter Dinleys, el actor de Tyrion Lannister. Un anuncio de Estrella Damm, hace un par de años, muy, muy chulo. Y ya digo, yo creo que además, yo entiendo que digáis, bueno, no vir solamente hasta Llore de Mar para ver una visita de media hora de unos jardines, que son preciosos. Lo que yo he comentado en este reino, si lo he explicado más veces, es que yo creo que se ha formado un eje muy, muy interesante de territorios donde se ha rodado Juego de Tronos y la Casa del Dragón en Cataluña. Y además, muy cerca geográficamente hablando. Porque en Canet de Mar, que está en la provincia de Barcelona, se rodó en el Castillo de Santa Florentina, escenas bastante chulas. Las de Colina Cuerno, de la casa de los Tarly, escena de la sexta temporada de Juego de Tronos, que yo ya en su día hablé mucho de unos terrenos. Pude visitar además el castillo antes de que se rodara. Pude conocer a Jack Bender, director de Perdidos y director de ese episodio de la serie en que se rodaba en Colina Cuerno, en el Castillo de Santa Florentina. Tenéis Canet de Mar bastante cerca. Tenéis, por supuesto, Jolet de Mar, con todo lo que habéis visto en este vídeo. Y luego tenéis Girona. La ciudad de Girona es la única ciudad del mundo donde se han rodado tres lugares diferentes de Juego de Tronos. Es la única ciudad del mundo real que ha representado a tres ciudades diferentes del mundo de Poniente. Porque en Girona se rodaron escenas de Desembarco del Rey, vinculadas al septo de Baelor. El famoso, cuando Jaime Lannister intenta sacar a la reina y sacar a Marguerite del septo de Baelor. Con escenas bastante icónicas. Aparece Marguerite, que ya ha sido prisionera de La Fe de los Siete. Son escenas muy, muy chulas. Se rodaron ahí en Girona, en las escaleras de la Catedral de Girona, que es preciosa. Luego también, además, se rodaron muchas escenas de Bravos. Seguramente cuando veis Girona penséis en Bravos. Muchísimas escenas de Bravos de la trama diaria de la sexta temporada también se rodaron allí. E incluso se rodó una escena de Antigua. La iglesia de San Pera de Garigans representó, por decirlo así, la recepción o la entrada a la ciudad de la Antigua, en la cual va Santarly a presentarse como maestre para poder entrar en la Ciudadela. Es un sitio precioso, Girona, y que además está, pues eso, 40 minutos de Llore de Mar. Así que, amigos, yo creo que tenéis un gran viaje montado, una red de territorios catalanes dentro de España de Juego de Tronos. Si queréis hacer el tour completo, pues hombre, si bajáis bastante más abajo, ya en la Comunidad Valenciana tenéis Peñisco, donde ser dos Juegos de Tronos. Pero tenéis a poco más de una hora y media entre todo el trayecto del principio del más cercano al más lejano, tenéis Lloret de Mar en el medio, pero tenéis a un lado Canet de Mar, Lloret de Mar y Girona, y tenéis las tres conectadas, y podéis ver en poco más de hora y media en coche, podéis ver Colina Cuerno, podéis ver los Jardines en Barco del Rey, podéis ver el Septo de Valor, podéis ver Bravos y podéis ver Antigua. Me parece una combinación increíble, y ya digo, yo creo que es una visita de lujo. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por la me gusta en el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo, muchas gracias por suscribiros al canal, son especiales a los nuevos suscriptores. He estado en Girona, donde nació Ibi, por cierto, ahora que lo tengo por aquí, sabéis que esta ha sido la semana de mi cumpleaños, así que bueno, pues gracias por las felicitaciones a todos los que lo habéis hecho, y bueno, ya digo, muchísimas gracias de nuevo. Tengo que decirlo claramente, a Lloret de Turismo, a la delegación de turismo, al Ayuntamiento Lloret de Mar y a Casa Coco, por permitirme visitar The Gardens of the Dragon, ha sido una experiencia increíble. Gracias de nuevo a todos vosotros, de verdad, esta semana me habéis dado muchísimo apoyo y le he agradecido muchísimo, y lo que os he comentado antes en el vídeo. Ya he comentado, ya he publicado los ganadores del sorteo de libros de Canción del Fuego, gracias a Penguin Random House, que me ha dado un montón de libros, bueno, un montón, cinco libros para sortear, las cinco entregas de Canción del Fuego. Tengo que agradecer también, lo menciono en más vídeos, para Disney+, que me invitó a un par de eventos el mes pasado, estuve en Invasión Secreta y estuve también en Flaming Hot, la nueva película de Vanongoria, y, como os he comentado, pues si vais al Festival César de Avilés, el mayor festival de literatura, fantasía, ciencia ficción de España, al cual llevo yendo siete años, pues voy a repetir este año. Hay un par de cosillas de la sociedad Tolkien, hay una charla de doblaje increíble, charla sobre reconstruyendo a Arda, una presentación de un libro de José María Miranda Boto, que es increíble, Tolkien y el Derecho, es de las cosas más divertidas de la historia, os lo puedo asegurar, que os parece increíble. Tenemos una charla histórica, histórica, de los actores de doblaje de Señor de los Anillos, y luego, por supuesto, tendremos el podcast de Rosa Hobbiton, con Elia, con Paula, con, o sea, con Elia, con Paula Erendis, con Elia Miller, con Balin, con Nai, bueno, va a ser una cosa maravillosa. Eso, todo eso, la semana que viene en el Festival César de Avilés. Y no me rollo más, que habéis venido aquí a ver unos jardines, y no habéis más que hablar mientras acaricio a Ivy. Muchísimas gracias por todo. Es que es la verdad que es la primera vez que iba a Girona desde que nació Ivy. Así que bueno, también quería que Ivy fuera un poco protagonista. Y nada, muchísimas gracias por todo, y con un año más, nos vemos la semana que viene. Adiós.